muy buenas que pasa gente bienvenidos a un nuevo vídeo si soy yo soy wild martins no soy ningún monstruo no me he transformado en nada raro con los tiempos que corren podría ser pero no todavía soy yo hoy estamos aquí para enseñaros este whiteboard oxalo que vamos a pasar a ver con todo detalle ahora mismo comenzamos bueno gente pues ya lo veis aquí lo tenemos como habéis visto al principio estaba en su caja y lo he sacado hoy antes de grabar me he dado un par de vueltas por aquí por el skatepark y bueno como veis es el oxalo de decalón está muy muy bonito como veis en negro blanco y la barra de torsión de aluminio en rojo veis que tiene estos relieves para que se enganchen bien las zapatillas y aquí unos puntitos pues para que no se te mueva el pie y veis que tiene los castes en blanco ambos giran 360 grados con ruedas en blanco de dureza 82 a la escala de dureza lo cual está muy bien para un whiteboard trae rodamientos avex 5 de serie qué más os puedo decir de este whiteboard sí que el peso son tres kilos y medio si no me equivoco y el precio son 50 euros 49,99 50 bueno pues vamos a probarlo un poquito por aquí no creáis que es fácil de dominar ya que yo vengo siempre de del skate sobre todo lo que más llevo es longboard y hacía mucho tiempo que no usaba un whiteboard así que bueno vamos a ver si podemos dar una vueltecita ahora aquí y lo vemos en acción venga vamos a ver ah 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 Y ya está. Bueno, ahora voy a bajar por ahí y voy a intentar la pirámide esta, pasarla así y salir, a ver cómo me sale. Bueno, no ha estado mal. Voy a seguir intentándolo con aquella rampita azul, que tengo menos espacio, a ver cómo me sale. Yo creo que no ha estado nada mal. Voy a ir a darle unos cuantos intentos más, a ver si puedo subir un poquito más. Y bueno, vamos a seguir probando rampitas por aquí. ¡Gracias! No os quejaréis, cabrones, que ha habido hasta hostiazo incluido, que es lo que más os gusta. La madre que os parió a todos. Hasta mi hija me dice, cuando te pegue es un hostión, avísame para ver el vídeo. Bueno, pues nada, vamos a seguir. Me voy a tirar por aquella rampa y voy a llevar la cámara encima. A ver si me tiro desde aquí. Voy hasta el azul. Pego un giro y ya termino, ¿vale? Venga. Bueno, venga. Vamos a subir. Aquí no tengo espacio para coger carrerilla, así que va a ser subirme y tirarme. Lo que es peor porque no me da tiempo a ponerme bien. Bueno, vamos. Bien. Perfecto. Podré dar un giro en esa rampa. Yo lo veo difícil. Bueno, vamos a intentar ya para finalizar el vídeo. Bueno, va a ser que no. Oye, que no tengo espacio ahí para girar. No puedo. Ya habéis visto. Pues nada, oye, espero que os hayáis divertido con el vídeo. Me voy a tomar un gel, tío, de estos para reponerme un poco. Y nada, amigos. Yo espero que hayáis disfrutado. Yo me lo he pasado muy bien. Como os digo, no os quejaréis que ha habido porrazos incluidos. Y bueno, si os ha gustado, pues nada. Por supuesto, un like. Ya me lo merezco después de las hostias que me he dado. Y si has llegado hasta el final del vídeo, te quiero dar las gracias. Si no estás suscrito, suscríbete. Y si tienes amigos que les guste lo que hago, pues les compartes el canal, ¿vale? Bueno, lo dicho. Nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima.